Yair como el conductor de la academia a 20 años y arremeten contra él por esta situación, ¿por qué pasa esto? pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota Y es que el cantante Yair sorprendió a muchos cuando fue anunciado como el nuevo conductor de la academia, la edición especial de los 20 años, la misma televisora había generado grandes expectativas con el nombre del conductor de la academia 20 años que aseguraban sería el reality show del año por la carga emocional de tener este reality ya por más de 20 años y el cual a lo largo de estos 20 años ha generado grandes artistas, actores y conductores que en la actualidad están vigentes y son conocidos como Yuridia, Carlos Rivera, Miriam Montemayor, Yair, Víctor García, Cintia Rodríguez, Inés Guerra y más que están muy presentes en el gusto del público. La misma TV Azteca manejó nombres de grandes conductores como Alan Thatcher, Adal Ramones, Ingrid Coronado, Marco Antonio Regil e incluso se manejó el nombre de la cantante veracruzana Yuri, siendo ésta la más sonada de todos, por lo que cuando se aseguró que Yair iría como el conductor de esta edición de la academia, muchos quedaron mudos de la sorpresa, pero otros no han dudado en arremeter contra el cantante y la producción, empezando por el equipo de Ventaneando que no ha dudado en mostrar su desacuerdo con la elección de Yair como conductor, por lo que Bisueño dijo claramente, es un tipazo, buena persona, pero no es conductor, que es su aniversario tan importante, Yair podría estar de coach o de crítico, de cualquier cosa en la música, que es su fuerte, es un gran cantante, pero creo que en la conducción se deben de tener los ingredientes para ser conductor, señaló durante una emisión de Ventaneando, dejando en claro que no les pareció la elección de Yair como conductor, pero Ventaneando no ha sido el único medio que ha criticado la elección de Yair, gente como Flor Rubio y su equipo se sorprendieron y opinaron lo mismo, asegurando que Yair no tiene las tablas que necesita un conductor para salir airoso cada ocho días en vivo, manejando bien cualquier situación que tuviese que vivir en cualquier en vivo. Por otro lado Alex Caffey fue menos benevolente al dar su opinión y aseguró, no sabe hablar de corrido y lo poner a conducir, Caffey se dijo sorprendido con la noticia y dudó de las capacidades del sonorense para estar al frente de la academia, aunque hasta el momento no se ha confirmado si será el presentador de este reality show que lo dio a conocer en el 2002, ya que esto lo anunció Lola Cortés en una entrevista, pero la televisora como tal no se ha pronunciado al respecto.